Ya estamos en el cuarto día de trabajo, la verdad estos muchachos se le están echando muchas ganas, están avanzando mucho Y pues gracias a todos los que han apoyado a esta causa, así como aquí el arquitecto Y pues vamos a seguirle, este es el cuarto día, se está trabajando duro, aunque parezca que no, pero vamos avanzando ¡Ah! Nuestro tinaco está quebrado Vean, bueno, ya que pinches que estamos con el plano estructural, no le entiendo ni madres, pero este güey sí Y en nuestro siguiente episodio de lo que los arquitectos callamos hoy, Bertín no sabe cómo pasar la higuería para marcar un triangulito Lo bueno es que trae casco por si se cae Algunos días son arquitectos y algunos otros grafiteros, vandalizando la casa del vecino La neta güey, si fueras grafitero, te morías de hambre No, la neta si grafitas bien feo güey, si, si grafitas bien feo güey la neta Que parezca que no, pero vamos avanzando gobierno de la república No manches, cimentación bien chida Mira, nomás chulada, chulada Lleva la hora de comer El baguette creo que es de como de chorizo y la torta es de jamón, creo Pero pásanelo Chulada, chulada ¡Provecho muchachos, aprovecho! Hasta para subir, esta subida está difícil, eh Para que vean, miren Ya la libró, ya la libró Ya la libró Ya se quedó, ya se quedó otra vez No sube, no sube ¡Pónganse de lado! Ya subió, ya subió Ah, para que vean que hasta para bajar el material aquí Es un problema No manches, se nos quedaban viendo bien feo, Yuli Llega Yuli Quemando llanta con Javi Y llega y Oye, disculpa, ¿por aquí dónde venden piedra? Se nos queda viendo el muchacho como de Allí en la puertita, tócale tres veces y sale Pero luego No, no, no Piedra para construir Dice, ah, no, no, no De eso no sabemos Dice, no, eso sí está bien difícil de conseguir Vamos en el día tres Y ya más o menos Ah, más o menos Ya parece que No, la venta también no, güey La venta no No, pero Ya está todo eso construido En tres días Digo Pareciera poco Pero la verdad Sí es mucho, eh Porque Son dos metros de mamposteo O sea, estamos hablando De que son dos metros de mamposteo O sea, es un mamposteo bueno Bonito De esos pichos mamposteos Que no se van a caer Digo Para que amarre Para que quede bien Bonita Y Pues Ahí se ve Ahí se ve En tres días Lo que le hemos avanzado Nada más hay que meter Toda esta tierra para adentro Y todo eso Pero Aunque parezca que no Vamos avanzando Hasta mi pa me traje Mira Hasta mi pa me traje hoy Que le dije Venga si puede Para que más o menos Vea cómo está la obra Aunque dice que Que no le terminamos su casa Y ya ando construyendo otras Pero 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 Luego le termino la de él No No lleva presa No se moja No lleva presa Y Y pues bueno Los pollitos ya están buenos Esas dos Esas dos ya pasan, eh Esas para el mole Ya están perfectas Esas dos gallinitas Y Y esa que está acá también Y luego hay unos pollitos chiquitos Como ese, mira Que van a crecer Deja que la terminemos Come bien, eh Come bien Ya me viene ese pinche mole Pero bueno Así que Pues Aquí está Lo que llevamos La neta Vamos bien Si la terminamos en un mes Bueno, si, si Si la vamos a terminar en un mes Así que A darle Muchísimas gracias A Luis Gerardo Que me mandó Unas plantitas carnívoras Mira Que pinches preciosas Vean Le pondré el dedo Pero gastan energía Mejor Hasta que les aviente Una mosquita o algo Una mosquita muerta También chidas La neta También chidas Muchísimas gracias A Luis Gerardo Por mis plantitas carnívoras Pues Como ya no se ve Pues ya le vamos a parar A la hora Ya tenemos nuestra Ay Nuestra Fogata Miren Es un candil Es un candil No manches Se le quebró el escape Bueno Le vamos a echar Una pinche soldada Ahí para que Para que amarre No le vaya a rayar Las piezas Porque están bien nuevas Ya se empieza a ver forma El problema es que Todo esto va a quedar Enterrado Así que Pues no lo van a ver Pero vean nomás Pura piedrita Pura piedrita Ahí va Ahí va Bajamos la Tuzamovil Por toda esa bajada El problema no va a ser la bajada El problema va a ser la subida Si nos caemos Nos levantan No seas malo No pues como no hay clases ¿Verdad? Ey Ey Estudia eh Porque si no Mira A pura piche Pegar piedra Ya se nos atoró la tolva No hubo otra forma Hay que vaciarla aquí Se nos va a tirar Un chingo de tierra Ahora Ahora si hay que quitar la arena Antes de que se vayan a enojar Parecemos hormiguitos muchachos Déjenme ir en la carretilla No manches Por eso Por eso hay tantos rateros Porque no quieren trabajar No manches Mañana no me levanto Yo eh Mañana yo no vengo a chambear Les aviso Yo creo que mañana no vengo No cuenten conmigo No manches Ahí la llevamos A darle Siempre que me traigo las botitas de trabajo No trabajo Y hoy que me traje los tenis Ando chambeando No nomás Ponerme de acuerdo Ponerme de acuerdo No no ¿Duramos a durar 3 días con calentura? Más o menos O 4 Ya llegamos a la obra Hoy es sábado de paga Y los trabajadores lo saben Así que hay que pagarles Que triste wey No manches Vean esa madre Parece Una presa eso A ver señora ¿Cómo que aquí sale una víbora? ¿Sí sale una víbora? Es grandota Grandota ¿Qué sale una víbora wey? Pues vamos a ver ¿Qué tan grandota está? Está más bien metro Ah no está tan grandota ¿Cómo no? Ah es un metro no hombre He visto más pinche grandotas Que cansado Ya llegamos al tabique No hombre Estos pinches cimientos Que le estamos metiendo ¿Verdad? No no Están bien preciosos Vean nada más ¿Cuánto miden estos cimientos? Ay no más Para que aguante Pura piedrita Pura piedrita Que luego nos digan Ay Se cuarteó la casa No 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 Ni madres Mira Y ahí el albañil A ver No nos puede explicar Más o menos ¿Cómo va el cimiento este? ¿Cómo va este cimiento? Señora albañil ¿Cómo va el cimiento? Bien ¿Sí? ¿El enjarre también? Sí Echale pues Echale pues ganas Porque Hoy es sábado Y hoy es sábado de paga pues Estamos aquí registrando La obra de la señora Vane Vean nada más El grosor de estos cimientos Nada más aproximadamente Tienen Como un metro y medio de grosor Más o menos Ah como uno veinte La verdad no se me medidas Pero La verdad Estos cimientos están muy muy buenos Vean nada más Aquí le vamos a preguntar Al albañil Encargado de la obra Cómo es Cómo está haciendo estos cimientos Y cómo está quedando A ver maestro ¿Cómo va la obra? Bien Bien A ver Échale pues Enjarrele pues bien Porque Esa pinche piedra Luego se nos puede caer No no se Ahí la lleva ¿Y por qué lo metió tan grueso Los cimientos? Para que aguante ¿O qué? Sí ¿Sí? Mañana es domingo señor ¿Va a trabajar mañana? Sí Ok Hoy es sábado de paga Si sabía no Péguenle bien pues Esa piedra Porque Porque se ve como que No está agarrando ¿Eh? ¿Cuál? Esa Sí Échale ahí Pues estos son los albañiles Encargados de la obra Allá está el arquitecto Allá midiendo Midiendo la zona Vendo como está Como está la cosa ¿No está quedando bien o qué? Como ve al maestro albañil Aquí que traemos El encargado de la obra Él nos dijo que tenía 22 Pero Que se veía chiquito Que quedó chaparrito Pero Pero pues él dice que tiene 22 Así que dele Dele Mira La barda ahí más o menos Le está quedando derechita ¿Eh? La verdad he visto más chuecas Así que Ahí le va quedando bien De aquí sí le quedó bien pinche Derechita ¿Eh? ¿Qué nivel le está metiendo aquí? Güey Nuestro Nuestro encargado de la obra Se llama Justin Justin ¿Se va a enjarle bien? Ahí lo dejo Pues maestro No lo molestamos más ¿Sale? Ah ese pinche maestro Se concentra totalmente En su trabajo Pero vean nada más Con qué estilo Con qué clase Se está aventando Ese pinche enjarre La verdad Sí este Se ve que es bueno Se ve que es bueno el maestro La verdad traemos pura gente profesional Haciendo cosas profesionales Ya saben que Pues aquí Pura pinche cosa buena No ya no Ya aguanta No Maestro ya me puedo subir aquí Ya Ya Dice el maestro Que ya me puedo subir Que no hay problema ¿Qué? Ahí no lo autorizó ¿Eh? Pues es el maestro Encargado de la obra Sí ¿Cómo le hará Para cargar las piedras? No sabemos Pero la verdad Le está quedando Bien pinche bonito Mira Ahí nada más Bueno Hasta aquí mi reporte Joaquín Nos vamos Y acuérdense Que arreglamos todo Menos corazones rotos Sí ¿Cómo? ¿Aquí ya no puedo pisar? No Allá 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 está fresco Sí ¿Lo acabas de pegar? Sí Ah bueno Está bien Entonces ya Para allá no le vayas a dar Que ahí sí está fresco Sale pues maestro Nos vemos Bueno pues otra vez Hasta aquí mi reporte Joaquín Recuerden que Reparaciones Scott Arreglamos todo Menos corazones rotos Híjole Pich Ay ya muy hueca Sale Nos vemos Güey Hay que cargar unas piedras Dile al maestro Que nos eche una manita Una manita Si me Si me expliqué Una manita Una manita Es la manita de obra Ay Ay Dios Ya 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 me voy a portar bien Échale maestro Échale Pero es que güey No solamente Trabaja como albañil Parece albañil También habla como albañil Güey Sí No hombre Mañana le vamos a chingar Pronto no vamos a levantar Le vamos a poner una chinga A este pinche Mañana la terminamos De la chingar ¿Ah sí? Hola maestro ¿Cómo está? A ver si no se enoja Güey Creo que sí